Dios nos hizo imagen y semejanza. En las últimas semanas, un cortometraje se ha hecho bastante popular en las diferentes redes sociales. Uno que nos dice que tal vez la apariencia que creemos de Dios se aleja bastante de lo que se nos ha enseñado. ¿Qué tal si Dios es otra cosa completamente diferente y nada de lo que hemos visto en la Biblia? ¿Qué tal si las escrituras bíblicas solamente han sido versiones de historias que el humano ha tratado de manipular para apaciguar el terror que puede provocar un ser omnipotente que va más allá de nuestra comprensión? En los próximos minutos, no solamente haremos un análisis a detalle del corto, sino que te daré mi propio punto de vista, así como otros materiales que también tocan temas parecidos. Así que prepárate para conocer la verdadera forma de Dios y entender un poco más el horror cósmico. Soy Carmelo, bienvenidos a Catulu TV. ¡Comenzamos! ¡Pau! En el año 2022, el director independiente Dylan Clark nos presentó uno de sus trabajos de cortometraje más interesantes de su repertorio. Uno donde establecen una premisa en la que el Dios cristiano que conocemos no es nada de lo que se nos ha enseñado en las escrituras. El corto dura poco más de 7 minutos y fue realizado con un presupuesto menor a 500 dólares, que llevan hasta el día de hoy más de 1.2 millones de vistas en YouTube. Algunos lo han criticado especialmente desde la visión religiosa. Otros creen que es una joya aterradora. Así que vayamos al grano y veamos de qué va este corto. El corto empieza con el versículo 3320 de Éxodo, que nos dice al español que ningún hombre que pueda ver directamente a Dios vivirá. Recuerda bien esto porque será muy importante durante el cortometraje. Más adelante, vemos a una chica entrar a una habitación de proyección oscura, probablemente una estudiante religiosa de nombre Mia Riley, quien saca su celular y activa la grabadora para calcular el tiempo y preparar su exposición acerca de una antigua pintura denominada El Retrato de Dios. Esta exposición abre discutiendo cómo sería Dios si pudiéramos verlo directamente y cómo ahora nos mostrará una imagen que debemos ver y al mismo tiempo tratar de identificar qué es lo que se puede apreciar allí, en la imagen. Vemos que al parecer no es más que un recuadro negro. La chica explica que para muchas personas solamente parece una imagen sin nada, sin ningún contenido. Pero también hay reportes de todas partes del mundo de personas que han analizado la pintura y han visto algo muy extraño, al grado de que llama demasiado la atención. Algunos afirman haber visto detalles extraños y hasta aterradores en la pintura. Allí, la chica pone los audios testimonios de cada una de estas personas y vemos cómo algunos describen haber visto a un ser humanoide demasiado delgado. Otros lo describen como una mujer anciana. Los audios se ponen aún más aterradores cuando una persona incluso llega a describir lo que se ve en el cuadro como un monstruo aterrador que parece tener una sonrisa horrible. El audio sigue sonando y la chica se va poniendo algo nerviosa por lo oscuro del lugar y lo tétrico de los testimonios. Así que empieza a tocar su crucifijo que llevaba colgado de su collar. El último de los audios es el de un hombre diciendo que a pesar de ver a un monstruo horrible, lo invadía una sensación de algo hermoso. La chica continúa su práctica diciendo que tal vez solamente son trucos de luz, gente que alucina cosas, una fe desmedida de las personas que añoraban poder ver algo, pero que le llamaban bastante la atención lo muy parecido que eran todos estos testimonios, llegando a asumir que tal vez estaban ante un tipo de revelación espiritual. Ella termina su práctica diciendo cómo es posible que estas personas puedan ver a Dios y nosotros no. ¿Qué tienen ellos de especial? Allí parece terminar su práctica, pero realmente vuelve a reiniciar. Vuelve a resetear la grabadora para volver a empezar nuevamente y asegurarse de que lo tiene completamente dominado. Ella vuelve a abrir recitando las mismas palabras diciendo cuál será la apariencia de Dios y explicando que en este punto nos pondrá una imagen de nombre el retrato de Dios. Pero esta vez sucede algo completamente diferente. Algo muy extraño le llama poderosamente la atención. La chica ve el cuadro y le parece sentir algo, una sensación extraña. Al mismo tiempo, parece ver una forma, tal vez algo que no había visto antes. Ante su mirada de sorpresa que pronto se convertirá en miedo, podemos ver que de forma muy tenue algo empieza a verse en la imagen. Primero, parecen ser dos ojos brillantes. Ella se asusta y rápidamente vemos que también se visualiza una especie de silueta, un cuerpo. Al principio le parece bastante curioso a la chica, pero rápidamente empieza a ponerse nerviosa y decide subir el proyector para que la imagen desaparezca. La vemos con la cara aterrada y alcanzamos a ver que la imagen se iba definiendo bastante más mientras el telón subía. Sin embargo, algo extraño sucede. Sin el telón, en la pared se siguen viendo un par de ojos brillantes. Siguen ahí. Ella no sabe qué demonios está pasando. Pero de pronto, escuchamos un ruido y vemos los ojos moverse hacia su dirección. Estaban vivos. Ella, aterrada, intenta salir corriendo de la habitación. Ni siquiera toma sus cosas, simplemente huye hacia la puerta. Cuando estaba a punto de salir, cierra, pero instantáneamente es transportada a otra habitación, sin luz, obscura. Y la chica, completamente asustada, sigue sin saber con qué demonios está lidiando. Pero sabe que sea lo que sea, esa cosa está allí en la habitación con ella. Puede escucharla. Nosotros también notamos la respiración de lo que parece ser una criatura, como un animal. Nosotros, como espectadores, también podemos sentir la presencia en algún lugar de ese cuarto, muy cerca de ella. En la oscuridad, nuevamente, se vuelven a revelar los ojos brillantes, esta vez acercándose hacia la chica. La mujer está muy asustada. Toma su crucifijo y empieza a orar, rogando que esa cosa la deje en paz con los ojos cerrados. De pronto, vemos que de la nada aparece una mano en la oscuridad. Sujeta su rostro, haciendo que ella voltee en su dirección. Nosotros vemos al ser humanoide del cuadro. Pero cuando ella abre los ojos, una extraña e intensa luz alumbra directamente hacia su rostro. Vemos que la chica queda totalmente hipnotizada ante esta luz. Y es tan poderosa que su iris empieza a brillar también. Todo esto para descubrir que la chica seguía en la habitación inicial, donde todo había comenzado. Pero la vemos totalmente paralizada, con los ojos hinchados, llorando y viendo hacia el cuadro. Vemos que su mano sigue apretando el crucifijo con tanta fuerza que ya está goteando sangre por la presión. Totalmente estática, viendo hacia el cuadro. Y nosotros podemos ver su celular y vemos que en ese lapso de minutos, en realidad han pasado más de tres horas. Y que ella ha seguido ahí parada, viendo hacia la imagen. Aparentemente hipnotizada. Solamente que en otra dimensión. Y cuando la cámara apunta hacia el frente, podemos notar que no había absolutamente nada allí adelante. Pero a pesar de todo, la chica parece estar aterradoramente feliz. Justo allí termina el corto. Sin duda, es un cortometraje sencillo, que dice mucho con tan poco. Y que toca algunos temas tétricos que iremos discutiendo a continuación. Así que sin más, vayamos a la explicación. Al parecer, existe un cuadro negro, que de forma metafórica, o eso pensábamos al inicio, es una representación de Dios. La exposición de la chica será sobre este tema. Debido a que mucha gente asegura haber visto algo en ese cuadro que aparentemente no tenía nada. Pero que si lo mirabas fijamente, te dabas cuenta de que no estaba vacío. Cuando la chica lo mira fijamente, parece quedar atrapada ante el hechizo del cuadro. Y ser transportada de alguna forma a una visión donde intenta escapar. Lamentablemente, queda hipnotizada en el mundo del cuadro. Así que lo que sea que haya visto o que exista en el cuadro, ya ha consumido completamente su cerebro. Al final, le vemos sonreír porque seguramente siente la misma sensación que las personas de los testimonios grabados habían dicho. A pesar de que ven algo horrible, sienten algo sumamente bello dentro de ellos. Por lo que sea lo que sea que haya en el cuadro, ya la tiene atrapada en este otro mundo. La temática de este corto me parece bastante interesante. La verdad es que la religión suele humanizar demasiado a sus dioses, al grado de que se terminan comportando como nosotros, los humanos. Es algo clásico que vemos, especialmente en la Biblia de creencias judio-cristianas, a un Dios con sentimientos de ira, amor, preocupación, decisiones drásticas e incluso decepción. En algunos momentos comportándose como un padre y en otros como un castigador, asumiendo que este Dios piensa como nosotros, los humanos. Y solemos olvidar que el poder de un creador de mundos o universos, que debería ser omnipotente u omnisciente, estaría a un nivel de conciencia tan elevado que pensar que puede tener un cerebro limitado como el nuestro con sentimientos, en base a químicos segregados en su cerebro, es algo demasiado inocente, por no decir otra palabra. Un Dios iría más allá de nuestra comprensión, de cualquier regla que le querramos poner. Por eso, siempre digo que en realidad, nosotros creamos a nuestros dioses a nuestra imagen y semejanza, para darle sentido a los conceptos en el mundo que no entendíamos. Por eso los dioses suelen ser peculiarmente las versiones más buenas y sabias de nosotros. O los demonios, las versiones más malignas y aterradoras de nosotros. Pero esto es solamente una excusa para dar la explicación a algo que no comprendemos. Porque si entendemos por Dios a un ser con una magnificencia de niveles cósmicos, jamás podríamos entenderle. Por lo tanto, un ser que está a un nivel superior e incluso multidimensional, podría ser demasiado para nuestros ojos, o nuestro cerebro, o nuestra conciencia. Esta idea se ha explorado bastante en los cuentos e historias de horror cósmico. El de seres que son tan omnipotentes y cósmicos, que solamente estar frente a ellos nos llevaría a la locura, a nuestra destrucción. ¿Alguna vez te has preguntado qué piensan las hormigas cuando nos ven aplastando sus mundos? Seguramente somos como dioses para ellas. Otra de las teorías más interesantes que ya hemos tocado en diferentes oportunidades en el canal es el de las multidimensiones. Y como nuestra dimensión o nuestra capacidad cerebral nos limita a esta, nuestra tercera dimensión. Es decir, los humanos somos tridimensionales, por lo que el mundo funciona para nosotros en base a latitud, longitud, longitud y altitud. Pero todo lo que vaya más allá de eso, tal vez ni siquiera podríamos entenderlo. ¿Qué digo entenderlo? No podríamos ni verlo, ya que nuestro cuerpo, nuestros ojos y nuestro cerebro no estarían diseñados a ese nivel multidimensional. Carl Sagan lo explica de forma sencilla y espléndida. ¿Qué pasa cuando un cuadrado que está en 2D habla con un cubo que está en 3D? En realidad, el cuadrado no puede ver al cubo, porque un cuadrado es solamente una cara del cubo. Así que si un cuadrado le hablara un cubo, pensaría que está hablando con otro cuadrado. Así como cuando los humanos vemos algún fenómeno que llamamos paranormal o inexplicable, podría ser no más que otro ser moviéndose en su propia dimensión superior. Y aquí estamos hablando de dioses. Y seguramente estarían varias dimensiones arriba de nosotros. Eso si no son ellos los que crearon todas las dimensiones. Así que imagínate qué posibilidad tenemos de poder ver algo tan apoteósico o tratar de entenderlo. Una vez dicho esto, ¿cuál crees tú que sería la verdadera forma de Dios? Hay personas en todo el mundo, religiosas y espirituales, que creen que se puede llegar a un cierto nivel de conciencia y de fe que literalmente puedes visualizarlo. Seguramente conoces a alguien que te ha dicho algo parecido alguna vez en tu vida. Pero pensemos en Dios. ¿De verdad crees que sería simplemente un hombre gigante que reina en los cielos? ¿O algún tipo de luz que nos podría dejar ciegos de su magnificencia? Yo creo que si existiera un Dios sería algo que ni siquiera podemos imaginar. Por lo tanto, si no lo puedes ni imaginar, es indescriptible. Y lo indescriptible es inenarrable. Todos estos conceptos de lo que ya sabes. Sí, Dios sería horror cósmico. Esto fue Cthulhu TV. Cthulhu TV. Cthulhu TV. Cthulhu TV. Javier Pérez. Cthulhu TV.